A pesar del importante rebote desde los mínimos de diciembre no podemos lanzar las campanas al vuelo de la compañía y no podemos hacerlo porque a día de hoy y cada vez que el título experimenta un rebote éste se queda por debajo del máximo previo y así no se sube. Pero es cierto también que lo que hoy es un rebote mañana puede terminar siendo algo más que eso. Es por ello por lo que insistimos en el mensaje de que toda posibilidad de que hayamos visto el suelo de la corrección pasa porque sí o sí se respete el soporte que presenta en el último mínimo decreciente mínimo de reacción en los 10,60 euros. De ahí que la estrategia óptima por el lado largo o alcista pasaría por intentar posicionarse en los niveles de precios más cercanos a este soporte. Por el lado de la resistencia la más inmediata la encontramos en los 11,88 euros y por encima y de mayor relevancia todavía tenemos los 12,24 euros.